Cripto amigos y amigas, ¿cómo estáis? El vídeo de hoy es muy especial porque os traigo una recopilación que muchos de vosotros ya me habíais pedido. Vamos a revisar los mejores juegos NFT, los mejores videojuegos blockchain del momento, con los que puedes ganar dinerito y tokens no fungibles de gratis. Si bien es cierto que la lista que te voy a traer, no todos los juegos son gratis para empezar, algunos vas a requerir cierta inversión para adquirir unos tokens, pero otros como verás son completamente free to play, por lo que empezar a jugar ahora te va a hacer generar ingresos pasivos de poquito en poquito. Así que bien, si todavía no sabes lo que es un token no fungible, revisa el vídeo que hice al respecto, porque en el vídeo de hoy vamos a entrar en materia con los 10 mejores juegos NFT para este 2021, y son juegos que ya puedes jugar, no hablamos de aquellos que están en desarrollo y que en unos meses os traeré sobre la mesa. ¡Empecemos! Pero antes amigo, como siempre, déjate un buen like, suscríbete y dale a la campanita y visita tokensgratis.com para una guía completa y gratuita sobre criptomonedas, tokens, NFTs y mucho más. ¡Bien! 10. The Sandbox En primer lugar, en este ranking de los 10 mejores juegos para ganar NFTs y criptomonedas gratis, es el mundo virtual de The Sandbox. Ya os he traído varios vídeos sobre la plataforma de videojuegos blockchain The Sandbox, una plataforma con estética boxelada y un mapa finito, dividido en parcelas que cualquier persona puede adquirir y construir sus propias experiencias. Y no solo la tierra, ya que justo en este pasado mes han estrenado también el Marketplace para los tokens no fungibles, todos los activos que podrás alojar en tus parcelas o incluso para tu avatar, en caso de que no tengas tierras y solamente quieras jugar. A la multitud de experiencias y locuras que van a haber en unos meses. Y poco más que decirte amigo, te dejo el enlace en la descripción y el comentario fijado para todos estos juegos, para que te registres con beneficios, ya que igual ahora no puedes ganar. Sand token o NFTs, pero estamos a punto de estrenar la temporada cero, por lo que más te vale estar preparado. Y como ves, yo tengo varios activos, como este pitufo, este trofeo y tres parcelas, que la gente me quiere comprar por cierto, pero no están en venta. Así que The Sandbox es de esos proyectos que tal vez no puedas ganar ahora mismo, pero que como te digo, en un tiempo seguramente me comentes por qué no te avisé antes de The Sandbox. Y lo que sí que puedes hacer es ganar dinero trabajando para este proyectazo. ¿Y a qué me refiero con trabajando? Pues que si eres una persona con talento, creativa, te recomiendo descargarte el Game Maker, que es el programa gratuito con el que vas a poder empezar a diseñar Voxel Art, vas a poderlo animar y darle vida para que cualquier usuario pueda comprarlo y utilizarlo en sus experiencias. Conozco varios hispanoparlantes que están metidos como creadores en The Sandbox y les va muy bien. Y realmente creo que van a ser pioneros y sus nombres destacarán una vez que este juego llegue a la gran masa. Ya te aviso. Así que ya sea invirtiendo en tierras o activos digitales, o bien registrándote para empezar a jugar en cuanto arranque en la temporada, o si eres un artista y quieres empezar a crear tus propios activos, El mundo virtual de The Sandbox va a ser un verdadero ejemplo de la modalidad Play to Earn. Juega a juegos para ganar dinero. Yeah. 9. Neon District. Hace unas semanas también te traje este videojuego blockchain, un juego de NFTs alojado en la segunda capa de Ethereum, concretamente en la red Matic, rebrandeada por Polygon recientemente. Y es que en este juego, cualquier usuario deberá conformar su equipo de personajes, que podrás vestir con distintos wearables que les van a dar ciertas características. Y todas estas wearables y armamento son NFT, que vas a ir ganando de forma gratuita, completamente. Y que espero que en pocas semanas ya se habilite toda la economía real para los activos del juego. Ya que como te mostré en el video de ArtVatars, ya tenemos en beta la versión de OpenSea para todos los NFTs de esta segunda capa. Y por supuesto tenemos en tercera posición, el videojuego Neon District, con todos estos NFTs ya disponibles en el mercado. Así que el juego Neon District no era ninguna broma. Solamente por ir a recoger pizza, irás generando neón día tras día, que vas a poder canjear. Y posteriormente, adquirir cofres, que estos son los que contienen mis NFTs. Que es lo único que he hecho hasta ahora, comprar cofres. ¿A quién no le gusta abrir cofres? Y con la broma me han tocado dos wearables que son legendarios, por lo que estos en el mercado secundario pueden tener un buen valor de cambio. Aquí veis el detalle de este wearable, las estadísticas, y en la sección de carácteres veis vuestro equipo, que sin duda lucen un poco surrealistas. Aparte de recoger pizza para empezar a ganar Neon, también vais a poder disfrutar del modo PvP, al menos en este método de práctica, mientras desarrollan y perfeccionan este modo de juego. Ya, ¿a qué estás esperando? A ganar Neon gratis con Neon District. 8. Epix. Otro videojuego que te traje recientemente, ya que lo descubrí a raíz de la incorporación del proyecto Epix GG a la sidechain que está emprendiendo el proyecto Gods Unchained, Immutable X. Epix GG viene a ser un juego, tanto para PC como para celular, basado en los eSports competitivos, enfocado ahora mismo tanto a la escena de Counter-Strike, como de las personalidades streamers. Y es un juego que me recuerda mucho a su versión de los 90 CS Manager, que consistía en conformar tu equipo de terroristas o policías en el Counter-Strike, y poder armar estrategias de combate, para tu hacer de entrenador, básicamente. Y esto es exactamente en lo que se basa Epix, pero utilizando los tokens no fungibles, para representar a los jugadores profesionales de la escena de los eSports. Y todo con una estética muy parecida a las webs de cajas, como Hellcase y otras, para todos aquellos que conozcáis bien el juego Counter-Strike. Y de nuevo, ¿a quién no le gusta abrir cajas? Yepa, me llevo unas Silver Coins, que esto me ayuda para mejorar las cartas, evolucionarlas. Y aunque si bien es cierto que he desinstalado la aplicación, sí me conecto día tras día para recoger algunos paquetes, de forma gratuita, porque creo que es un juego que tiene mucho potencial. Y una vez que se habilite todo el forjado, o todo el minteado más bien, a través de la sidechain Inmutable X, estoy seguro que este juego va a despegar. Pero bueno, tiempo al tiempo. Parece ser que no hay hispanos en el Top 10. 7. Townstar Si visteis mis últimos vídeos que he hecho sobre videojuegos blockchain, habrás descubierto recientemente el ecosistema de Gala Games, a través de los juegos Mirandus, Fortified, y el que venimos a revisar ahora. Disponible ya para todos vosotros. Townstar, un juego competitivo, de construcción, y totalmente gratuito para empezar, que se juega desde el navegador mismo, y que te puede hacer ganar NFTs y Gala Tokens. En el juego, tú vas a disponer un terreno de tierra, para poder construir tu propio pueblo granjero, que tenga su propia economía saludable, y que te va a ganar dinerito, ya sea con NFTs exclusivos, o a través de los recursos que vayas farmeando. La verdad, no le he dedicado muchísimo tiempo, porque tampoco lo dispongo. Pero sin duda es un proyecto serio y muy interesante, y la antesala, por si estás esperando, a otros títulos como Mirandus, también emprendidos por Gala Games. Así que por todas estas razones, vale la pena registrarse, que además, si utilizas el enlace que te dejo en la descripción, y juegas a Townstar, en unos días te darán 100 Gala Tokens. Amigo, seguramente ya conoces la plataforma OnePlay, porque te he platicado de ella en varias ocasiones. OnePlay es una plataforma de videojuegos, impulsada en la red EOS.io, y en colaboración con la billetera Wombat, que viene a ser la opción más conocida para conectarse a la Web3. Y lo cierto, es que hablo mucho de OnePlay, porque es una opción muy buena para ganar dinero semana tras semana. Porque como ves, tienen un bote semanal, que actualmente es de 2.000 dólares, en EOS, casi 250 EOS. Y que a través de la selección de videojuegos, tanto para PC como para celular, o incluso minijuegos y torneos, vas a estar generando tokens gratis. Y no es broma, amigo. El balance que ves arriba de EOS, lo he generado solamente con OnePlay. Por ejemplo, en esta semana faltan 5 días, y ya tengo generados aproximadamente 1,2 EOS, que vienen a ser unos 10 dólares. Y para empezar es muy sencillo, solamente asegúrate de contar ya con tu billetera Wombat, que viene a ser el Metamask para la red EOS.io. Indispensable. Poco más, amigo. Te dejo el enlace en la descripción para que empieces con unos Wombats de bienvenida. Yes. Cinco. Gods and Chain. ¿Qué te voy a contar ya de Gods and Chain que no sepas? El mejor juego de cartas coleccionables que utiliza la tecnología blockchain para tokenizar los activos y dar realmente valor y escasez a estos. Gods and Chain es una verdadera pasada. Un juego adictivo. Tal vez con un ritmo un tanto lento todavía, pero liderado por el exdirector del juego Magic the Gathering, Chris Clay. Y este juego no es ninguna broma, ya que te he repetido todas las veces que estamos esperando al torneo mundial, que seguramente tenga lugar en el 2022, con un premio de 570.000 dólares para el vencedor. Y con lo que llevamos de tiempo, desde el lanzamiento del juego, ya tenemos un volumen de mercado de más de 7 millones de dólares en compraventa de cartas. Y esa es la verdadera apuesta del juego Gods and Chain, que se pueda llevar ese valor que encontramos en cartas muy raras de Magic the Gathering o Pokémon, como la Black Lotus o el Charizard Shiny, pero en el ambiente digital, donde nunca antes ha existido esta escasez. Os hablé de Gods and Chain hace poco porque hubo una campaña con Coinbase, uno de los mayores exchanges del mundo, pero es que además, hace apenas unos días, han lanzado la versión Alpha de Immutable X, la sidechain que te estaba hablando, que también va a alojar el juego Epix, y que es una solución de segunda capa, con la que operar sin costos de transacción. Y yo ya estoy como usuario en esta versión Alpha, y ya he podido hacerme con algunas cartas de la colección Trial of the Gods, que no tenía todavía. Espectacular. Solo es cuestión de tiempo que vuelvan a habilitar la forja, que el juego esté disponible en celular, y que la verdadera economía de Gods and Chain se desate. Ten por seguro que aquellos que llevamos meses jugando, vamos a llevar cierta ventaja, por lo que más te vale entrenar un poquito. Yeah. 4. Appland El metaverso en la red EOS que hace dos días te traje la actualización sobre las últimas novedades de este juego disponible para PC como para celular. Un videojuego de compra-venta de propiedades basado en la realidad, a través de la tokenización de parcelas de bienes raíces en el mapa. Conozco el juego Appland desde hace bastantes meses y eso ha hecho que vaya recopilando propiedades de ciudades emblemáticas como San Francisco o Nueva York. Pero lo cierto es que Appland quiere ser mucho más ambicioso. En el roadmap del 2021 ya os hablé de los desarrollos de negocios, de los NFT para los exploradores, que son los avatares de los usuarios, o sobre la expansión en el mundo, ya que recuerda que solamente tenemos seis ciudades habilitadas, todas en Estados Unidos. Appland quiere ser una plataforma cross-chain en el que los usuarios puedan mostrar sus NFTs en sus parcelas, organizar eventos, coloquios en distintos cafés y algunas locuras más. Así que amigo, empezar a jugar a Appland es totalmente gratuito, aunque siempre digo y recomiendo empezar comprando cierto UPX para convertirse automáticamente en Appland y así disponer de un estatus con verdadera propiedad sobre tus activos, ya que como visitante perderás tu visa en siete días si no te conectas y eso sería triste. Yo soy director amigo, con 111 propiedades y 14 colecciones. No sé por qué me he puesto una rata, debería ser un pinche tiburón. Pero ya amigo, no esperes más para empezar con el juego Appland, ya que en los próximos meses se va a poner bueno. 3. Alien Worlds El metaverso DeFi en la red WAX del que ya os he hablado en numerosas ocasiones y que recientemente ha explotado a raíz de la colaboración o alianza con el exchange internacional Binance. Alien Worlds es a día de hoy la aplicación descentralizada en la categoría juegos número 1 actualmente. Y es que el juego, aunque a nivel gráficos, puede parecer un poco primitivo. Estamos hablando de un proyecto con unos tokenomics muy estudiados alrededor de planetas que cuentan con parcelas tokenizadas y que tú como usuario vas a poder minar el token TLM para poder participar así en la economía del juego. La verdad es una locura cómo ha evolucionado Alien Worlds. ¿Quién me iba a decir que incorporaría este juego en el top 3 de los mejores juegos para ganar dinero? Pero es que amigo, actualmente dispongo de más de 2.000 dólares en WAX de un poco de TLM que ya ha intercambiado con el Exchange Alcor. Por lo que ya ves que este juego no es ninguna broma. Y así de fácil es minar el token TLM desde su interfaz disponible tanto para PC como para celular que como veis está en desarrollo ya que hay botones que no están disponibles. Espacios vacíos pero mi mining hoop lo tengo listo al igual que mi operación de staking en el planeta Ajax. Bien. 2. Axie Infinity El juego revolución de este año 2021 es tan acción digital para criar, coleccionar y batallar con tus criaturas. Axie Infinity es un videojuego que actualmente no es gratis empezar pero que lo va a ser en muy poco tiempo y que como veis ha sido un juego que ha roto todos los récords superando los 25.000 Ethereum en transacciones del marketplace habiéndose vendido el Axie más caro por nada menos que 300 Ethereum y con una cada vez mayor base de usuarios activos. Axie Infinity es la revolución play to earn que ya está haciendo ganar dinero a sus usuarios por solamente jugar una o dos horas al día. No me voy a enrollar demasiado explicando a detalle Axie Infinity te dejo una lista acá arriba con los 6 o 7 videos que hice al respecto pero estate muy pendiente a la evolución de este juego ya que se vienen muchos avances el lanzamiento oficial de la sidechain Ronin el nuevo modo de batalla que va a revolucionar la arena y por supuesto el estreno del mundo virtual de Lunacia en el que como sabes cuento con una parcelita tocando carretera cada vez se hace más dolorosa la espera. 1. So Rare Finalmente amigo en primera posición en este ranking de los mejores videojuegos NFT para ganar dinero y tokens no fungibles de gratis te traigo el videojuego So Rare que tal vez te sorprenda al menos que ocupe este primer puesto ya que si te he traído este juego en distintos rankings pero es que este año 2021 ha empezado muy fuerte para So Rare y es algo que puedes apreciar en la web misma el videojuego So Rare anunció hace apenas unas semanas el levantamiento de capital de 50 millones en su serie A para llevar a este revolucionario juego al próximo nivel y esta ronda de capital la han llevado desde fondos de inversión hasta grandes celebridades de la industria jugadores de fútbol como Gerard Piqué y esta inyección de capital ha visto consecuencia directa en el juego teniendo un rediseño como decía en el UX UI de la web y expandiendo sus fronteras a través de campañas mucho más agresivas de marketing y si todavía no conocías So Rare y es la primera vez que me escuchas hablar de él es un juego muy interesante aunque no gratuito lo cierto es que es un juego de inversión y de apuesta en el cual vas a tener que adquirir tu propio equipo de cartas NFT de jugadores de fútbol reales una vez tengas tu equipo de 5 jugadores vas a poderlo listar en distintas competiciones y en función del desempeño que hagan los jugadores en la vida real en sus respectivas ligas recibirás una puntuación en tu equipo de tokens no fungibles para cada jornada haciéndote ganar premios semanales y eso no es ninguna broma porque los premios son en Ethereum y yo tuve suerte de ganar una jornada pero no solo eso al fin y al cabo no solamente vas a poder ganar dinero compitiendo en las distintas ligas que vas a encontrar en tu panel de usuario sino que las cartas mismas los tokens no fungibles que utilizas para conformar tu equipo al ser tokens tienen un valor dentro y fuera del juego y hay algunas cartas que tienen un valor de colección como por ejemplo puede ser Cristiano Ronaldo que de hecho se vendió por un monto desorbitado pero ya estoy seguro que recibiré algún comentario preguntando por NBA Top Shot y es un proyecto que también me encanta pero actualmente no es un juego como tal es un emprendimiento de coleccionables oficiales de la NBA pero todavía no tienen una utilidad a diferencia de So Rare que es un juego de fantasy fútbol además de un potencial vehículo de inversión para los más forofos del deporte rey si tenéis cualquier duda sobre So Rare encontraréis una sección muy completa pero si no déjate un comentario y con gusto lo revisamos también si consideras que alguno de estos juegos no debería de haber aparecido en la lista y en cambio tienes otro en mente que debería incluir ¡Pum! ¿Qué te ha parecido esta selección? como puedes ver has tenido un poco de todo juegos de coleccionables juegos de cartas de acción y aunque sí es cierto que algunas mecánicas o algunos géneros son un poco primitivos también es verdad que son los que hacen mayor sentido tokenizar sus activos ya que como sabes los juegos de cartas físicos estilo Magic the Gathering o Pokémon sabemos del valor que tienen las cartas de esos primeros sets debido a su valor y escasez lo mismo para los NFT de estos primeros juegos de todas maneras se están cociendo muchos proyectos ambiciosos de MMOs RPGs metaversos y quién sabe qué locuras llegarán pero bueno eso lo iremos viendo de todas maneras si te gustó este vídeo y quieres que siga subiendo contenido de este estilo pues déjate ese pinche like suscríbete y dale a la campanita hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!